Gracias por el contacto. A esta hora me encuentro con el gerente del Terminal de Oriente, también conocido como Antonio José de Sucre Lenín Navarro, que nos comentará cómo ha sido la afluencia de los temporadistas en estos carnavales 2018. Sí, han salido del Terminal de Oriente alrededor de 2.500 personas en 60 unidades más o menos de las diferentes líneas transportistas que nos prestan apoyo en el terminal. Vale la pena recordar que tenemos la supervisión de los funcionarios de la SUNDE, del Instituto de Tránsito Terrestre y los compañeros de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Sucre, para velar el normal desenvolvimiento de todas las actividades dentro del terminal. Bien, estas eran parte de las declaraciones del gerente del Terminal de Oriente, Lenín Navarro, quien informó que aproximadamente 2.500 temporadistas se han movilizado a los diferentes destinos del territorio nacional. Esta es la información que nosotros manejamos por el momento y con ella vamos a retornar el contacto al estudio de Noticias Globovisión.